Permíteme explicarte En estos momentos no sé si tú comprendas lo mucho que tú vales Tú eres un tesoro, mi amor, porfa déjame mostrarte Lo que tengo para darte Tu carita es un arte Tengo unas ganas infinitas de amarte Solo a ti, 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 baby Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Porfa déjame mostrarte Lo que tengo para darte Tu carita es un arte Tengo unas ganas infinitas de amarte Solo a ti, 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 baby Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Porfa déjame mostrarte Lo que tengo para darte Tu carita es un arte Tengo unas ganas infinitas de amarte Te llevaré un arco iris de fuego Y te regalaré mil flores de hielo En el atardecer viendo el cinturón de Venus Prometiéndonos que jamás nos alejemos Y cuando me agarres la mano Me transmites algo raro Algo que me hace sonreír Y me hace no soltar tu mano Cuando vamos caminando Siento que estoy levitando Por encima el agua caminando Ojalá y sea realidad La boba me cambia hasta la mentalidad No cualquiera te brinda la seguridad Y cuando no estás Siento que me falta mi otra mitad Así que Permíteme explicarte En estos momentos No sé si tú comprendas lo mucho que tú vales Tú eres un tesoro mi amor Por favor déjame mostrarte Lo que tengo para darte Lo que tengo para darte Lo que tengo para darte Tu carita es un arte Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, baby Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti Porfa déjame mostrarte Lo que tengo para darte Tu carita es un arte Tengo unas ganas infinitas de amarte